Hola, soy Nelson Alberto Rúa Ceballos, su facilitador en la innovación en el Diplomado sobre Innovación del Politécnico Colombiano Jaime Saza Cadavid. Hoy quiero que abordemos otro tema bien interesante sobre la innovación y es lo que tiene que ver con la respuesta a una pregunta, ¿es necesario siempre pensar en innovar o hay ocasiones en que no es necesario hacerlo? Es decir, ¿cuándo debemos tomar la decisión de si nos introducimos en un proceso de innovación o si no lo hacemos? Podríamos pensar muchas razones por las cuales va a ser importante innovar y otras por las cuales no sería necesario hacerlo. Quedaría una pregunta aquí como consecuencia. Es perentorio siempre innovar porque hemos venido diciendo que la innovación se convierte en algo perentorio para que las organizaciones sean sostenibles, competitivas y se puedan mantener en el tiempo, pero hay que tener cuidado. Tomar la decisión de innovar puede ser una cosa que implique costos que pronto pueden ser muy onerosos o que implique tener capacidades que posiblemente no contemos con ellas o tener una infraestructura que nos garantice que podemos generar una innovación y si no la tenemos pues no va a ser posible. Entonces, quiero proponerles diez cosas, llamémosla el decálogo de la innovación por decirlo de alguna manera, diez cosas que nos dan pistas para decidir cuándo innovar y cuándo no hacerlo. La primera, si está en el mercado, compralo. Es decir, si algo ya existe, hemos oído hablar siempre de que no hay que inventar la rueda. Si algo no existe y el costo es asequible, podríamos pensar simplemente en comprar lo que necesitamos. Si el costo es muy alto, podríamos pensar ahí sí en generar una innovación propia, una innovación que no resuelva un problema. Segundo, emplea, si decides innovar, emplea el 80% del tiempo de la innovación en especificar esa innovación de tal manera que realmente responda a tus necesidades y expectativas. Es decir, que no quede ni corta en su alcance ni que se pueda quedar sobredimensionada. Tres, trata siempre de utilizar o emplear la solución más simple porque la tendencia del ser humano es acomplegizar. A veces vemos una cosa tan simple de resolver, la solución es sencilla y no nos la creemos. En cambio, otros dirán, no, eso no puede ser tan obvio. Debemos hacer una cosa que realmente sea más importante que lo que estamos viendo allí y se nos vuelve un asunto demasiado complejo. Cuando se trata, y sobre todo de tecnología, de tecnologías en términos de tecnofactos, ocurre que muchas empresas hacen desarrollos contando con elementos supuestamente de fabricantes o proveedores, pero sin saber si esos elementos realmente van a llegar al mercado o se van a contar con ellos, porque a veces los anuncian, pero nunca llegan al mercado y mientras no estén en el mercado es un verdadero riesgo tratar de hacer una innovación tecnológica bajo esas condiciones. En ese caso es mejor no hacerla si no tengo la garantía de que voy a contar con esos elementos. Quinto, siguiendo con el tema de la tecnología, a veces hay una preocupación y es desperdiciar la capacidad de hardware. No nos debería preocupar eso, salvo si tenemos pensado que hacia futuro las proyecciones en el desarrollo de la tecnología nos van a permitir hacer uso de esas capacidades adicionales que estamos creando. Entonces no nos debe preocupar eso en términos de que se nos convierta en una restricción. Sexto, siguiendo con el tema de la tecnología, es decir, de los tecnofactos, es importante saber que nos tenemos que adherir a normas y estándares, normas técnicas, sobre todo si vamos a incursionar en mercados internacionales en donde el cumplimiento de la norma o del estándar es perentorio, es decir, si no cumplo no puedo entrar a ese mercado, pero eso me puede significar costos tan altos que hacen que hagan inviable mi desarrollo tecnológico como innovación para introducirla en un mercado. Séptimo, diseña siempre esas tecnologías pensando de manera modular, es decir, dando la posibilidad de que hacia el futuro se puedan hacer expansiones o aditamentos para los cuales no tenga que hacer ajustes importantes o demasiado críticos, sino que basado en el mismo diseño original, yo ya he pensado en soluciones futuras. Eso puede involucrar costos que hagan que mi decisión de seguir adelante no la pueda hacer, no la pueda tomar, sino entonces más bien apelar a lo que ya existe en un mercado. Octavo, si tienes documentación de procesos previos de desarrollo tecnológico, debes utilizar lo que tenemos, o lo que se llama, digamos, en aviación o en la marina, la bitácora, la bitácora de vuelo, la bitácora de navegación, aquí la bitácora que hace parte del proceso de desarrollo de tecnologías porque hay aprendizajes allí que es menester tener en cuenta. Si no los tengo en cuenta, es posible que vuelva a incursionar en procesos que ya hice, cometiendo errores que pueden ser muy costosos y dar al traste con la posibilidad de lograr ese desarrollo tecnológico innovador. Noveno, parece una verdad de perogrullo o una pregunta muy obvia, pero una es, ¿conoces tus dispositivos? Es decir, ¿conoces los desarrollos tecnológicos que están haciendo parte de la tecnología que vas a hacer? Porque si no los conoces, los tienes que conocer o capacitar a las personas que la van a manejar o incluso contratar al experto que lo va a hacer. Eso puede involucrar unos costos también que a la hora de tomar mi decisión haga que definitivamente no sea viable. Y lo más importante, digamos, que la décima cuestión que hay que tener en cuenta aquí es si lo que estoy haciendo me permite competir con ventaja. Ya no tener ventajas comparativas, sino con ventaja competitiva. Si yo no puedo tener una ventaja competitiva a la hora de entrar en un mercado porque la competencia es mucho más fuerte o porque no tengo posibilidades ni con la tecnología, ni con las funcionalidades o prestaciones de lo que estoy haciendo, ni con el costo, es mejor tomar la decisión de no generar esa innovación. Bueno, como una especie de lección de esta sesión, de este tema, mi invitación es a que piense en la innovación no en términos de que sea simplemente un reto personal que quiero superar, ni que sea una locuración mental o un pálpito o simplemente un deseo ferviente. No. Hay que pensar si es viable realmente hacerlo con base en estos 10 aspectos que les mencioné para tomar la decisión de si definitivamente hago una innovación o mejor apelo a lo que ya existe en el mercado.